La píldora anticonceptiva masculina está a pocos pasos de ser una realidad. Te contamos. Investigadores de la Universidad de Minnesota anunciaron, después de varias investigaciones con el fin de crear un anticonceptivo masculino, además de cirugías o el condón, que la píldora anticonceptiva para hombres se encuentra a pocos pasos de ser una realidad. Según los investigadores, una de las claves de este tratamiento es la forma en la que el cuerpo interactúa con la vitamina A, misma que es básica para la fertilidad. La píldora que se encuentran desarrollando es una pastilla no hormonal, lo que quiere decir que no está enfocada en la testosterona. Funciona con un compuesto que bloquea la proteína que se encarga de unir la vitamina A a las células. La pastilla se ha probado con ratones y ha dado resultados positivos entre las 4 y 6 semanas de uso, sin tener efectos secundarios a mediano plazo. Es decir, los ratones han quedado estériles. En el caso de los humanos, se espera que el bloqueo sea selectivo para poder inducir esterilidad, pero que haya manera de revertir el efecto. Los ensayos en humanos comenzarán a finales de este año.